¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienen que ver! Dolores toma foto de esto Te deseamos muchos éxitos A ver, déjales un poquito más de boludo. Ahora sí puedes abrir el vagabundo. Ahora yo tengo más emoción que tú. De ayer no lo estoy diciendo. Nosotros estamos emocionados. Ay Dios mío. Se llama... Espérate, se llama Jensky. ¿Cómo se llama? Se llama Jensky. Y Nuris lo consistó como Jensky canelosa. Tiene todo loco. Mira tu lobo. Su patina es cimiento. Tiene todo. Tiene todo. Sí. Díganos, díganos. Díganos, díganos tu regalito. ¿Hay que? Está bordado. Están y le bordaban el miedo. Karina, aquí acabó todo. Acá, Fai. Ay, no. Ay no, verdad que esto está... ¡Suscríbete al canal! Nadie como tú lo vas a recordar Nadie como tú lo vas a recordar Nadie como tú, vente deρχándonos Nadie como tú, vente de Jefferson Nadie como tú No sé, no me quedé corta. Todo, todo me encantó. No, me encantó. No, me encantó. Entonces, contento. No, pero es que con ustedes, con verlas acá, con regalos y regalos, ya estoy contento. Así que esto es un bonus, esto es algo más. Pero te juro que me encantó. De verdad que sí. Y te esperamos para concierto.